¡Ay! El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó este viernes de lamentable el arresto. Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa. López Obrador explicó además que no existe en México cargos en contra hasta el momento.